Tres días sin agua y tres semanas sin comer. Esto es un poco... Tres semanas sin comer. Esto del 3-3-3, esto es un poco una técnica referencial, es una referencia. Vale. ¿Por qué? Porque yo conozco senegaleses y maratonianos que se pegan dos meses sin comer y no se mueren. Y yo conozco buceadores y nadadores profesionales que se meten debajo del agua cinco minutos y no se mueren. Y los conozco, es verdad. Esos son los estándares para que tengas un punto de referencia. Pero yo me fío, yo siempre tiro de ahí para abajo. Para empezar yo no aguanto tres minutos debajo del agua, yo. Pero bueno, que si aunque aguantara, si no es por salvar a un compañero o por algo, por una emergencia, no lo haría. No lo haría, porque a mí se me queda agradado. A mí, yo soy una persona muy... Me hago mis planteamientos y para recordarme las cosas me lo hago muy sencillo. ¿Vale? 3-3-3, es lo que he dicho, 3-3-3. Pues es eso. Es decir, tres minutos sin aire, tres días sin agua, tres días sin comida. Es decir, tú, o sea, tres semanas sin comida, tú te pegas tres semanas sin comida y o te mueres o te debilitas o no puedes luchar. Lo normal es que te mueras, es lo normal. Y pasa lo mismo con el agua y con el aire y demás. Entonces, te pone esas maniobras, yo lo pasé mal, te hacen unos simulacros muy bien preparados, ya llevan años, y los instructores, lo que ellos dicen, te están todo el rato, pues como ahora hay muchos documentales, hay muchas series, hay muchos reportajes, en los cuales se ve el trato de prisioneros y tal, que te chillan, te insultan. Y lo típico en películas que te dicen, desiste, ríndete, que no vales, no ves que no vales, pero lo estás pasando mal, tío, no ves que te se caen las lágrimas, que te están cayendo las lágrimas, ¿no te da vergüenza? O sea, no te llegan a insultar, pero sí te humillan, o sea, no te llegan a insultar, pero te humillan, pero no ves que no vales, pero no ves que mi abuela, mi prima aguanta más que tú, no ves que mi abuela es más fuerte que tú, pero no ves que no vales. O sea, tanto rato, así que al día tras día, claro, sin comer, sin beber, sin dormir. ¿Cuánto tuviste sin comer, sin beber y sin dormir? ¿En trato de prisioneros? Sí. Uf, lo pasé hace años, pero yo creo que fueron sin comer... Esto a nivel de instrucción que tuvirías es lo más fuerte que pasas. Me acuerdo, igual me equivoco punto arriba, punto abajo, pero me acuerdo más o menos. Sin comer estuvimos dos días, por lo menos yo. ¿Por qué? Porque te ponen un mapa topográfico y una brújula, y te dicen, según la escala del plano, te dicen, en este punto hay comida, en este punto hay una radio, en este punto hay agua, y en este punto hay munición. Tú decides que te va a salvar la vida, qué necesidad tienes más. Es decir, si tú eres malo en topografía y tú quieres ir por agua porque estás seco, y tú te equivocas, tú andas cinco kilómetros pensando que vas bien orientado, y como no vas bien con la brújula, no lo estás manejando, no estás haciendo bien el cálculo, estás equivocado. Tienes que corregir esos cinco kilómetros más los cinco a donde está realmente el agua. ¿Vale? Ahí aprendes bastante también. Pero claro, luego ahí te enseña también el que tengo mucha sed, tengo mucha hambre. Sí, pero es que un mensaje por la radio te puede entrar en la ambulancia, te puede entrar en comida, te puede entrar en el agua. Es que un mensaje en la radio, pero claro, luego te hacían trampas. Luego llegabas y decías, ah, la radio no tiene batería, tienes que ir a otro punto por la batería. Entonces, ¿qué coges primero, la radio o el agua? ¿La comida o la radio? ¿La comida o el agua? Entonces, ¿no? Y a ver, a mí cuanto más caña me daban, cuanto más sufría, me daba cuenta que se me pasaba el trauma aquel que yo llevaba. O sea, me sentía como diciendo, yo lo he pasado y de 30 que éramos, hemos pasado 8. A mí eso me pone que digo, no por ser más que los demás. No, pero conseguir un resultado. Porque, como tú bien me has dicho al principio de la entrevista, lo que a mí mi padre me hacía de pequeño me lo tomé de una manera que hasta el día de hoy yo me autosupero cada día. Yo siempre le digo a mi mujer, me dice, es que eres perfeccionista, es que te vas a correr siempre, cada día, por un día que no vayas a correr no va a pasar nada. Y yo soy una persona que siempre le digo a mi mujer, digo, mira, yo no soy perfecto, igual que nadie, soy humano, digo, pero me levanto cada mañana intentando ser más perfecto. Es eso, es intentarlo. Si él simplemente intenta ser más perfecto, te va a hacer mejor persona, mejor físico y mejor todo. Es decir, la iniciativa, ¿no? El sacrificio. Es decir, me voy a estudiar la ametalladora, me voy a estudiar el libro de la ametalladora, primero, primero, ahora pienso así con 44 años, antes no, antes por desgracia no, ojalá, ojalá, porque a lo mejor hoy en día sería yo el capitano, sería sargento y estaría en activo. Pero, pero, primero, hoy en día, antes no pensaba así porque no era maduro, pero yo pienso, primero, he defraudado mi mando, porque mi mando, mi sargento, me ha dicho que mañana me aprenda a mi ametalladora, y seguramente, si tiene cuarenta y pico piezas, si me hubiera olvidado de tres, me hubiera dado dos collejitas así, flojitas, y me ir riendo, siguiendo, tú ayer estudiaste, poco, pero estudiaste, porque están faltas de cuarenta y pico o tres. Las cumplió. Luego está el mediano, el punto intermedio, que es el que le pregunta de las cuarenta y pico y te dice quince, de cuarenta y pico piezas, entonces te dan dos collejitas, y claro, es un poco molesto el que tiene novia, tiene pareja, porque los militares, si tienes novia fuera del cuartel, si yo soy de Barcelona y estoy en un cuartel en Zaragoza o en Melilla, y mi novia es de allí, de Melilla y tal, y nos vemos poco, si encima me arrestan, y con 18 años, que tienen las hormonas revolucionadas, el que te arrestará no te hace ninguna gracia. Te tenías que aplicarte. Entonces yo me sentía ofendido, yo ahora, hoy en día digo, le falta respeto a mi sargento, he aprendido de él, pero realmente luego estaba la otra versión, que era el tercero, que era lo que le llamamos el aguilón. El que cogía, plegaba, se iba a tomar cerveza, a fumar, a hacer lo que te hubiera que hacer, no estudiaba. Y le preguntaba, no sabía nada. Ese se llevaba dos collejas buenas y le metían quince de arresto. A la siguiente le metían cuatro collejas y un meta-arresto. Pero es que el arresto no es como en el ejército normal. Por eso venimos al hilo de antes, de por qué hay tanta disciplina, tan instricto, porque en la legión un arresto te lo piensas dos veces antes de cagarla.